Oh, 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 oh ¿Dónde estás, pasto? Rompope para uno Si estuviéramos en diciembre, sí, carnal Ah, no, es la mamá de Alex Señora, si estuviéramos en diciembre, con mucho gusto Más, no me acuerdo Me siento hoy Ok, ahí está Rompope para uno Eh Me dejaste plantado otra vez Acordamos vernos en el templo Me dijiste todo va a estar bien Mas no se acaban los contratiempos Me mentiste mucho más de diez Mis sueños viste romperse en el suelo Sigo esperando consuelo Que se acabó tu paciencia y tu fe Mas me lo dices con un mensajero Estos humanos ladran al revés No esperes que les tenga respeto Ya me cansé de que seas mi juez Tus plegarias regresen en cero Me adiestraron desde mi niñez Más que aunque abajo está el verdadero Oh, 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 oh ¿Dónde estás, pastor? ¿Dónde estabas todo este tiempo? Padre nuestro Señor Padre del humano error Mándame otra tentación En el anzuelo Padre nuestro Señor Nos rechazaron a los dos Quiero descubrir amor Jugando en el fuego Tengo esperando consuelo Pondré mis intereses primero ¿Dónde andas, pescador? ¿Dónde diablos pasas el tiempo? Padre nuestro Señor Padre del humano error Mándame otra tentación Morderé el anzuelo Padre nuestro Señor Nos rechazaron a los dos Quiero descubrir amor Jugando en el fuego Mándame otra tentación Gracias por ver el video Gracias por ver el video.